Tu y yo estamos enamorados Encontramos la mitad en la boca de un río Tu y yo estamos enamorados Encontramos la mitad en la boca de un río Todo fue casual, algo inesperado Sin planificar la causa porque estamos Amor, solo amor Quiero darte, quiero brindarte Amor, solo amor Quiero darte, quiero brindarte Todas las fuerzas de mi corazón Todas las fuerzas de mis sentimientos Todo lo que llevo dentro Tu y yo estamos enamorados Encontramos la mitad en la boca de un río Todo fue casual, algo inesperado Sin planificar la causa porque estamos Amor, solo amor Quiero darte, quiero brindarte Amor, solo amor Quiero darte, quiero brindarte Todas las fuerzas de mi corazón Todas las fuerzas de mis sentimientos Todo lo que llevo dentro Todo lo que llevo dentro Sin planificar la causa porque estamos Sin planificar la causa porque estamos Porque tú y yo estamos Todo fue casual, sin planificar Porque tú y yo estamos Amor de casual nació, floreció en los dos Sin planificar, sin planificar Sin planificar, porque tú y yo estamos Sé que tú me quieres, sé que tú me gustas Empecemos todo, olvidemos las preguntas Toma así con el piano, juega niño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo fue casual, sin planificar Todo fue casual, sin planificar Sin planificar, porque tú y yo estamos Sé que a mí estás cuando a rato nos besamos Es un lindo milagro Todo fue casual, sin planificar Porque tú y yo estamos Y a la hora que tú quieras te doy el alma Y a la hora que tú quieras te doy Amor, solo amor Quiero darte, quiero brindarte Amor, solo amor Quiero darte, quiero brindarte Tú y yo Tú y yo Amor, solo amor 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 Amor, solo amor